Porque me enamoré de ti 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 Saludos para la familia Gutiérrez Ay, 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 que chicas tan alegres Vamos románticos Viene el escenario Si viene buena música, sigue el sabor Si no baila, yo no gozo, Virgue ¿Quién dictó? ¡Cate con el sol! ¡Rafaela! Nosotros somos los románticos, Virgue Se ha llegado para bailar Se ha llegado la alegría Cuérdate ese pasito, a ver ¡Rui, Rui, 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 Rui! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué bonito! ¡Selubre arriba ese pasito, Virgue! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Vasito amor aquí! ¡Vasito amor allá! ¡Vasito amor aquí! Porque me enamoré de ti 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 La luna no fue culpable Ni tus ojos la razón No por culpa de tus besos, sino de mi corazón Si yo hubiera sospechado que enamorar será así No me hubiera enamorado, ni mucho menos de ti ¿Y por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué crucé? Con los corazones enamorados ¿Dónde está ese grupo bien alegre, vamos? Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá, de aquí, de aquí, de allá Venga que estamos los buenos y los romándigos ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré? de ti, sí, cántale, cántale, la luna no fue culpable, ni tus ojos la razón, no fue culpa de tus besos, sino de mi corazón, si no hubieras sospechado, que enamorar será así, no me hubiera enamorado, ni mucho pelos de ti. Y esta noche vamos a brindar la rica cervecita, sí o no, sí, arriba el achelito, arriba el achelito, arriba el achelito, arriba el achelito, salemos a este ladito, váyanlo por los veninos románticos, vamos, salud, salud, virke, vamos a achallar, por los señores alfileros, ahora Rafaela, Mario Rafaela, los Marina, los señores alfileros, así, 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 ¡Muy bien, los abrigo! ¡Salud! La borrachera es mi perdición, ¿Quién? ¿Y qué dicen? La borrachera es mi perdición, ¿Quién? La borrachera es mi perdición, ¿Quién? La cervecita estoy tomando, ¿Quién me sabe? Más fuerte, más fuerte. La cervecita estoy tomando, ¿Quién? Rafael, la borrachera es mi perdición, ¿Quién? ¿Quién? La borrachera es mi perdición, ¿Quién? ¿Quién? La cervecita estoy tomando, ¿Quién me sabe? La cervecita estoy tomando, ¿Quién me sabe? La cervecita estoy tomando, ¿Quién me sabe? ¡Muy bien, los abrigo! ¡Salud! ¡Eso! ¡Acha, cha! ¡Eso! ¡Acha, cha! ¡Eso! 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 la ciudad, la muñecita, la muñecita, la muñecita, sociedad fanáticos, ¡salud! Por luchera es mi perdición, por luchera es mi perdición, por luchera es mi perdición, ¿qué quieres? Por luchera es mi perdición, por luchera es mi perdición, ¿dónde está la cervecita? Con ellos, pienso, matecito estoy tomando, con Rafael, ¡salud! Por luchera es mi perdición, ¿qué será de ti? Por luchera es mi perdición, ¿qué será de ti? ¿Dónde está la cervecita? Estoy tomando, con mis amigos, cafecito estoy tomando, con Rafael, ¡salud! Oye mi madre, esta casa porque soy pobre, yo no me vas a querer, Rafael, ¡hey! 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 La madre que te encanta de corazón, Rafael y los románticos, ¡hey! 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 El venezolano de la calidad musical se llama... ¡Rafaelas! ¿Sóla es? ¡Hey! 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 ¡Calla! ¡Uy! ¡Báilalo, báilalo! ¡Así! ¿Acaso porque soy pobre tú no ves? ¡Viste! ¡Valeas y mujeres! ¿Acaso porque soy pobre tú no ves? ¡Porque eso! Eso está más Que donde quieras me dulce ¡Si otra vez! Eso está más Que donde quieras me dulce ¡Milo besos! Los besos que tú me diste nunca podré olvidar ¡Si ahora decimos! Aquellas caricias tuyas que tú me sumiste más ¡Que se me ha sido! Eso está más Que donde quieras me dulce ¡Si otra vez! Eso está más Que donde quieras me dulce ¡Si otra vez! ¡Vas a llorar! ¡Yo sé cómo dice! ¡Vas a subir! ¡Vas a subir! ¡Vas a subir! ¡Vas a subir! ¡Todo lo que has hecho con mi pobre corazón ¡Así! ¡Vas a llorar! ¡Vas a subir! 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 ¿Dónde están las cervecitas arriba? ¿Qué es eso? Sí, arriba, arriba, arriba la manito, arriba, arriba, arriba la manito, arriba, 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 arriba la manito A bailar, sí, a gozar, a bailar, sí, a gozar, a bailar, sí, a gozar Síguenos, síguenos, síguenos Eh, 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 eh. ¿Micro el escenario para ti? Rafa 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 Eh, 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 eh. Báileros, báileros. Así. ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¡Vamos! ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a anular? Eso está mal, que no me quieras ni dulce Eso está mal, que no me quieras ni dulce Los besos que me diste nunca podré olvidar Aquellas caricias tuyas que tú me supiste dar Eso está mal, que no me quieras ni dulce Eso está mal, que no me quieras ni dulce Y ese masito, como dice, como dice Vas a sufrir, chico, 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 chico Y no, todo lo que haces, chico, mi pobre corazón En el escenario de la calidad musical se llama Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar Así, así, así ¡Sí, sí! Y hoy los abertos les deseo muy bien alegre ¡Uy, salud! ¿Dónde está la mancha más arena esta noche? ¿Qué? 6. 2.